En el reino animal, la inteligencia se manifiesta de maneras asombrosas. Desde resolver complejos rompecabezas hasta comunicarse de formas que desafían nuestra comprensión, algunos animales nos llevan a cuestionar los límites de la mente no humana. Te presento a Alex, un loro gris africano que revolucionó nuestra comprensión de la inteligencia animal. No era un loro común, era un prodigio del mundo aviar. Se cree que tenía la capacidad mental de un niño de 5 años, una hazaña asombrosa para un ave. Fue entrenado por la doctora Irene Pepperberg durante más de 30 años. Con un vocabulario de más de 100 palabras, Alex no solo hablaba, sino que entendía el significado de las palabras. Podía identificar objetos por su color, forma y material, una habilidad inusual en el reino animal y más cercana a un humano pequeño que a un loro. Pero lo que realmente lo hacía extraordinario era su capacidad para expresar deseos y sentimientos, algo que desafía el estereotipo de los loros como simples imitadores. Alex también mostró habilidades matemáticas básicas, como contar y entender conceptos como más grande o más pequeño. El loro gris africano es célebre por su notable inteligencia y habilidades comunicativas, sobresaliendo en el reino aviar. Estos loros pueden imitar sonidos y palabras humanas con una precisión asombrosa, pero su capacidad intelectual va más allá de la mera repetición. Poseen la habilidad de aprender un amplio vocabulario y usarlo contextualmente, comprendiendo conceptos como números, colores y formas. Sus habilidades para resolver problemas y utilizar herramientas indican un nivel avanzado de cognición, comparable al de primates jóvenes. Esta combinación de habilidades lingüísticas y cognitivas convierte al loro gris africano en un destacado representante de la inteligencia en el mundo animal. Pero los loros grises africanos no son los únicos genios alados. Otro tipo de ave que se destaca por su inteligencia son los cuervos. Parte de la familia de los córvidos son célebres por su impresionante capacidad para resolver problemas, además de la construcción y uso de herramientas, habilidades que lo sitúan a la par de muchos mamíferos en términos de inteligencia. Los cuervos no solo utilizan objetos que encuentran en su entorno de formas innovadoras, sino que también pueden planificar para el futuro, una habilidad que se pensaba exclusiva de los humanos y algunos primates. Por ejemplo, han demostrado guardar herramientas para su uso posterior y esconder alimentos para consumo futuro. Además, tienen una sorprendente habilidad para entender la relación entre causa y efecto. Esto les permite manipular su entorno de maneras que pueden parecer sorprendentemente deliberadas y calculadas. Su inteligencia social también es notable, pueden trabajar en equipo, engañar a otros cuervos y hasta reconocer rostros humanos. Esta combinación de habilidades cognitivas y sociales hace de los cuervos aves fascinantes. Incluso son capaces de traer el dinero para pagar la renta. Pasemos ahora al mar, para hablar del delfín. Estos mamíferos marinos destacan por su sofisticada capacidad cognitiva y su impresionante comunicación. Los delfines poseen cerebros grandes y complejos, lo que les permite exhibir comportamientos que sugieren un alto nivel de conciencia y pensamiento abstracto. Tienen la habilidad para utilizar una variedad de sonidos, gestos y saltos para comunicarse entre sí, y su sistema de ecolocalización les permite navegar y cazar con gran eficacia en el oscuro ambiente marino. También han demostrado habilidades sorprendentes en la resolución de problemas y en el uso de herramientas. Por ejemplo, algunos utilizan esponjas marinas para proteger sus hocicos mientras buscan alimento en el fondo del mar. Además, son animales sociales que viven en grupos complejos y muestran signos de empatía, cooperación y autoconciencia. Experimentos han mostrado que pueden reconocerse en un espejo, una habilidad que indica un alto grado de autoconciencia. La inteligencia de los delfines no se limita a habilidades individuales, sino que también se extiende a su vida social. Son capaces de aprender unos de otros y de cooperar para resolver tareas o cazar. Sus impresionantes habilidades para razonar y su compleja forma de actuar en grupo, los convierte en uno de los animales más inteligentes e interesantes de la Tierra. Continuemos con el pulpo, el invertebrado más inteligente del mundo. A pesar de su distinta biología y evolución separada de los mamíferos y aves, los pulpos muestran una capacidad de razonamiento avanzada que desafía muchas nociones preconcebidas sobre la inteligencia animal. Un ejemplo destacado de su astucia es Inki, un pulpo neozelandés que se hizo famoso por su gran escape de un acuario. Inki logró salir de su tanque, deslizarse por un estrecho desagüe y alcanzar el océano, una hazaña que demostró no solo su habilidad para resolver problemas, sino también su deseo de explorar y quizás un sentido de la libertad. Los pulpos tienen un sistema nervioso complejo y una gran proporción de cerebro a cuerpo, comparable a la de muchos animales considerados inteligentes. Son maestros del camuflaje, capaces de cambiar rápidamente de color y textura para mimetizarse con su entorno, combinando así, percepción sensorial y control físico de manera excepcional. Además, pueden usar herramientas, como cuando colectan conchas de coco para construir refugios, algo así como un humano usando objetos encontrados para construir una guarida improvisada. El pulpo, un animal tan distinto a nosotros, nos evidencia que la inteligencia puede manifestarse de formas inesperadas y sorprendentes, desafiando los límites de nuestra comprensión. Ahora nos trasladamos a la selva tropical, el hogar de nuestros parientes más cercanos en el reino animal, los chimpancés, con los que compartimos aproximadamente el 98% de nuestro ADN y que nos impresionan con sus habilidades, algunas muy similares a las nuestras. Incluso hay aspectos en las que pueden derrotarnos, como es el caso de Ayumu, que participó en un experimento del Instituto de Investigación de Primates de la Universidad de Kioto, que se llevó a cabo hace una década. Logró recordar una secuencia de nueve números, pero lo impresionante es que podía hacerlo con extrema rapidez y precisión, incluso después de que los números desaparecían en menos de un segundo, demostrando una memoria fotográfica excepcional que supera a la mayoría de los humanos. Te dejo el juego en el comentario fijado y cuéntanos si lograste al menos igualar la memoria de Ayumu. Sin embargo, las capacidades de los primates van más allá de la mera memorización, tal es el caso de Kansi, un bonobo particularmente inteligente, que ha impresionado por su habilidad para comunicarse usando un teclado de símbolos. Aprendiendo inicialmente por observación, Kansi demostró una comprensión del lenguaje y la capacidad de fabricar y usar herramientas, habilidades inusuales para un primate no humano. Su destreza para realizar tareas complejas proporciona un entendimiento más profundo de las capacidades intelectuales de los primates. Los bonobos, estrechamente relacionados con los chimpancés son buenos resolviendo problemas y usando herramientas. Viven en grupos liderados por hembras, siendo muy cooperativos entre sí, lo que muestra que entienden y comparten los sentimientos de los demás. Esto permite a los científicos estudiar su inteligencia e interacción social. Otro prodigio intelectual del mundo de los primates es Tilda, un orangután que ha ganado reconocimiento por su habilidad para imitar sonidos humanos. Esta capacidad para producir sonidos controlados y rítmicos muestra una flexibilidad en la producción vocal similar a las bases del lenguaje humano, desafiando las nociones previas sobre las habilidades comunicativas de su especie. Los orangutanes son conocidos por su inteligencia individual y habilidades de resolución de problemas. Destacando en el manejo de herramientas y con una memoria impresionante, estos primates muestran una inteligencia avanzada. A pesar de su tendencia a la soledad, tienen interacciones sociales y formas de comunicarse bastante complejas. Además, su habilidad para construir nidos y adaptarse a los bosques muestra que son no solo inteligentes, sino también prácticos y adaptables a su entorno. Tal vez el planeta de los simios está más cerca de lo que creemos. También hay que destacar a Coco, la gorila, se hizo famosa por su habilidad para comunicarse mediante el lenguaje de señas. Aprendiendo más de mil signos y comprendiendo cerca de dos mil palabras en inglés, Coco mostró una capacidad para expresar emociones y pensamientos complejos, así como un entendimiento de conceptos abstractos. Los gorilas, los primates más grandes, son conocidos por su inteligencia emocional y cognitiva. Aunque menos estudiados que chimpancés y orangutanes en términos de uso de herramientas y lenguaje, los gorilas muestran habilidades avanzadas de comunicación no verbal, memoria y aprendizaje social. Su estructura social compleja y su capacidad para el cuidado y la protección mutua en sus grupos familiares evidencian una inteligencia social profundamente arraigada. ¿Y qué hay de los perros? No podemos dejar fuera de este video a Chaser, una Border Collie, que alcanzó fama mundial por su impresionante capacidad para identificar más de mil juguetes por su nombre. Esta habilidad, combinada con su capacidad para clasificar los juguetes por categorías y seguir una serie de comandos complejos, demostró un nivel de comprensión y cognición muy avanzado para su especie. Continuando con los cuadrúpedos, este es Picasso, un cerdo que se ha hecho famoso por su habilidad inusual para pintar. Rescatado de un matadero, Picasso utiliza pinceles para crear obras de arte abstractas, demostrando no solo destreza física sino también un nivel de creatividad y expresión inusual en su especie. También está Candula, un elefante asiático, se destacó por su capacidad para usar herramientas de manera innovadora. Se le observó mover un cubo grande para usarlo como escalón y alcanzar comida colgada, una muestra de su habilidad para resolver problemas y entender la relación entre objetos y su entorno. Estos ejemplos son solo la punta del iceberg. En cada rincón del mundo animal, la inteligencia se manifiesta de maneras que desafían nuestras propias capacidades. La inteligencia animal no solo nos asombra, sino que también nos enseña sobre la complejidad de la vida en nuestro planeta. Quizás, al entender mejor a estos seres extraordinarios, podamos aprender un poco más sobre nosotros mismos. Gracias por llegar al final de este video, si te gustó por favor dale like y suscríbete si quieres ver más contenido similar. Hasta pronto.